ok mascarilla express pero primero la luz la luz ahí está la luz empecemos con esta mascarilla hola hola mis muntos bellos bienvenidos a tu canal ahora en tu mundo y tú en el mío el día de hoy les traigo una mascarilla súper sencilla y aparte esta mascarilla es recomendable para las pieles que son grasas y con acné y también te va a servir para exfoliarte tu hermoso rostro yo soy de piel seca pero me gustó como me quedó el rostro miren ya llevo tres días usandola dicen que no deben de usarla más de un día por las fresas pero yo me voy a tirar las fresas de hecho no se echan a perder si están en el refrigerador a mí no me gustan las fresas ya aguaditas así a mí me gustan súper duras entonces por eso mismo hice esta mascarilla dijimos vamos a ver qué tal nos sale y con esta mascarilla rejuvenece tu rostro pero si al momento de verdad mis mundos bellos lo sientes súper fresco y aparte el acné se te va a disminuir la prueba está que yo me siento mi cutis súper súper limpiecito así es de que los ingredientes son muy sencillos aquí los están viendo vamos a poner pues yo nada más usé estas cuatro fresitas como verán esas dos que se están viendo por ahí ya están pellonas entonces vamos a tirarlas es así ya no ya bye bye y las otras las vamos a moler con la miel aquí se las muestro con la miel como como está aquí en el videíto y así es de que los llevo al procedimiento eso sí porque no me gusta darles pruebas en mi cutis como decimos comenzamos bueno aquí les enseño aquí ya tengo mis mis estas circulitos de algodón con la mezcla de fresa fíjense nada más con cuatro fresitas y la miel fue lo que me me salió y no nos vamos a poner así nuestro rostro limpio espero no estarlos moviendo mucho y que se me va bien así y esto es una frescura todas las carillas son una frescura para mi hermoso rostro porque con la rosácea esto me ayuda bastante en el pollito acuérdense de unos vellos y así nos vamos a dejar hasta que como es miel se nos va empezar a secar en nuestra pielesita y ya de ahí ya vamos a ver nosotros que ya tenemos que retirarlas pero acuérdense de todas maneras pueden dejarla unos 20 minutos más o menos y estamos listos estos son los resultados mis mundos bellos miren mi resultado que como siempre mi pielecita super suavecita super hidratada miren mis mundos bellos ya con el maquillaje ya se aprecia mejor acuérdense que me tengo que tapar mis mis mejillas de Heidi pero me encantó se me de la piel super licita se la super recomiendo es una maravilla esta mascarilla miren me encantó me siento mi cutis super suavecito recuerden es para todo tipo de pieles y es es súper versátil la menos me ardió me la pude dejar los 20 minutos sin 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 ningún problema y miren los resultados hay que probar en el cabello mis mundos bellos ya este es el final de los resultados ok así es de que vamos para la despedida por allá bueno esto ha sido por el vídeo de hoy espero les haya gustado a mí me super 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 mega encanto miren miren mi piel de pompis de bebé con todo y el maquillaje me ayudó a refrescarme a pesar de que es para pieles grasas y yo soy piel y piel reseca bien muy seca más bien me ha gustado muchísimo y la verdad yo me la puse tres días la mantuve en el refrigerador y nada me ha super encantado esta podemos decir que es otra mascarilla express para cuando tú tienes un evento tienes una cita por ahí con el novio con el esposo porque no no sé cualquier evento y quieres recuperar tu rostro recuperar la patrulla hacemos una pausa bueno como les iba diciendo si ustedes quieren recuperar rapidísimo su rostro aquí tienen esta mascarilla súper fácil de hacer aparte de que las fresas ustedes saben todos los antioxidantes que tienen y también nos va a ayudar a exfoliar nuestro rostro porque cuando se muele no se muele totalmente agua a agua quedan pedacitos y eso te ayuda a estar exfoliando también tu rostro sacarte la piel muerta y eso es todo por el día de hoy espero les haya gustado mis mundos bellos si te gustó regalarme un like no se te olvide regalarme un like comentarme aquí si la haces me fascina que mis bellezas me manden me manden por fotos mira me la hice me encantó mira hice esto y me fascinó de verdad muchísimas gracias por el apoyo y los veo prontito por aquí muchas gracias por verme los veo la próxima semana bye bye y